Recuerde que los centros de salud de diferentes municipios del estado también le aplican la vacuna, nada más que ahí hay alguna consideración, mire, en esta semana se aplicará primera o segunda dosis a personas rezagadas de 18 años y más, y también se apertura el refuerzo, ya va a haber refuerzo en los centros de salud, pero solamente para adultos mayores de 60 años, y aquí se va a aplicar el biológico AstraZeneca, recordamos, reiteramos, centros de salud del 14 a partir de hoy y hasta el viernes 18 de marzo, en los centros de salud de diferentes municipios se podrá usted aplicar la vacuna, solamente los rezagados de 18 en adelante y ahora ya los mayores de 60, hay aplicación de vacuna en Tetecala, en Miacatlán, en aquí en Jojutla, en Zacatepec, en Tlatizapán y en el centro de salud de Tlaquiltenango, ahí está la lista completa para que usted la aproveche.